Las enfermedades febriles en relación al año anterior estamos básicamente en tres veces en las últimas dos semanas, tres veces incrementados. En relación a las personas que han fallecido, tenemos tres, lamentablemente, mujeres que proceden de diferentes lugares de la región. Atacados en la zona de Paredones específicamente, en la zona de Suyana y en la zona de Ignacio Escudero. La persona de Ignacio Escudero es una persona de 64 años de edad con problemas ya crónicos, como hipertiroidismo, aparte de otras enfermedades que tenía. La persona que falleció en Suyana tenía 80 años con problemas crónicos respiratorios. Y la persona que ha fallecido en Paredones tenía problemas cardiovasculares, entre ellos su principal causa hipertensión arterial. Entonces es importante tener en cuenta que las personas a mayor problema de salud en forma crónica, podrían complicarse y podrían fallecer. Debido a la gravedad de la enfermedad por dengue, todos estos pacientes son tratados como si fueran dengue hasta que tengan una confirmación diagnóstica. Insistimos, la hidratación es básica. Toda enfermedad que no llega a tener una hidratación adecuada puede causar una complicación y la muerte. Entonces, debido a ello, seguimos insistiendo en la toma de muestras, seguimos insistiendo en la colaboración de las autoridades, en el involucramiento de la propia población. Y adicionalmente, seguimos investigando para poder determinar qué más está circulando en nuestra región. Por el momento, lo que hemos identificado en nuestra zona es en mayor cantidad dengue. Seguido, allí no más, de enfermedades respiratorias como la COVID-influenza, lectorstirosis y enfermedades reicas de diferentes etiologías. Lamentablemente, las enfermedades reicas tienen diferentes agentes patógenos, que no necesariamente son los mismos de una localidad u otra. Pero eso es lo que estamos identificando en este momento. Para estar 100% seguros o al menos cercano a ese porcentaje, es que seguimos haciendo las investigaciones en cambio. Gracias por ver el video.